La antífona de entrada para este domingo de Adviento es Pueblo de Sion, mira al Señor que viene a salvar a todos los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón. Como cantos de entrada puedes interpretar los siguientes. Vamos a preparar el camino del Señor de Candiel Producciones Del álbum Adviento ven Señor Jesús del año 2009 Segundo domingo de Adviento canto de entrada Pueblo de Sion de Solesmes Del álbum Misas de Adviento primer y segundo domingos del año 1975 El mundo espera de Gregorio Fernández del álbum Esperando al Señor del año 1985 Prepara los caminos Misa en Sol de Francisco Palazón Del álbum Misa Corales del año 2000 O Jerusalén de Gregorio Fernández Pedro Martins Del álbum Suenan Voces de Paz del año 1980 En Señor Tempiedad puedes entonar alguno que te sepa sorprenderte el siguiente Señor Tempiedad de Jacinto Armenta Del álbum Cantos para la Sagrada Misa del Ordinario del año 2018 Para el encendido de la corona de Adviento puedes cantar los siguientes La corona de Adviento de Antonio Alcalde del álbum Nuevo Adviento del año 1994 Adviento de Bethsaida del álbum Ciudadanos del Cielo del año 2001 En aclamación antes del Evangelio puedes entonar cualquiera de tu repertorio Aprenderte el siguiente Aleluya armonizado en re mayor de Jacinto Armenta Del álbum Cantos para la Sagrada Misa del Ordinario del año 2018 Durante la presentación de los dones podemos entonar los siguientes Segundo Domingo de Adviento Canto de Ofertorio de Solesmes del álbum Misas de Adviento Primer y Segundo Domingos del año 1975 Bendito seas Señor de Bethsaida del álbum Cautivos en el Amor del año 2009 Bendito seas Señor de Francisco Palazón del álbum Alrededor de tu Mesa del año 1978 Para el momento del santo podrías entonar alguno de tu repertorio o podrías cantar el siguiente Santo de Francisco Palazón del álbum Alrededor de tu Mesa del año 1978 Como Cordero de Dios podrías poner el siguiente Cordero de Dios de Jacinto Armenta del álbum Adoración Comunión del año 2020 La antífona de comunión para este segundo domingo de Adviento es Ponte en pie Jerusalén, sube a la altura, contemple el gozo que Dios te envía Durante la Santa Comunión se podrían entonar los siguientes Levántate Jerusalén, prepara el camino de Jacinto Armenta del álbum Cristo Rey, Adviento y Navidad del año 2021 Comunión, viene el Señor a librarnos de Jacinto Armenta del álbum Cristo Rey, Adviento y Navidad del año 2021 Segundo Domingo de Adviento, canto de comunión, levántate Jerusalén de Solesmes Del álbum Misas de Adviento, primer y segundo domingos del año 1975 Maranata de Lucien Deis, del álbum Himnos Bíblicos Un Solo Señor, del año 1965 Adviento, canto de comunión de Cesario Gabriel, del álbum Cantos de Entra de Comunión, del año 1988 En poscomunión podrías cantar los siguientes Levántate Pueblo Mío de Carmelo Ardozain, del álbum Prepara los Caminos, del año 1979 Levántate Jerusalén de Mariano Fuertes, del álbum Amanecerá el Señor, del año 2007 Se acerca el Reino de Dios, canto de Adviento, de Carmelo Ardozain, del álbum Nuevos Cantos para el Año Litúrgico, del año 1989 En salida puedes antonar los siguientes Santa María de la Esperanza, de Juan Antonio Espinosa, del álbum Madre Nuestra, del año 1971 Virgen del Adviento, de Antonio Alcalde, del álbum Todavía Nacen Flores, del año 1986 Anunciando tu venida de Francisco Palazón, del álbum Alrededor de tu Mesa, del año 1978 Gracias por ver el video